Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. ¿Quién es el Padre Luis Toro? El Padre Luis Toro es un sacerdote de nacionalidad venezolana y ha incursionado con sus enseñanzas en internet y en las redes sociales. Su canal de YouTube tiene más de un millón de seguidores. Como él mismo nos cuenta, viene de una familia de campo y su propio acento junto con su estilo único de compartir el evangelio hace que millones de personas sean seguidoras de sus enseñanzas. A continuación, les narraré una anécdota que compartió en su biografía personal. Fe en Dios y la anécdota de la vaca. La fe en Dios es lo más importante. Y recuerdo cuando pequeño, papá decía, hijos, la fe en Dios es muy importante. Ustedes van a necesitar el confiar en Dios. Ustedes a Dios no lo van a ver jamás aquí en esta vida, pero Dios estará siempre con ustedes. ¿Cuál es la ventaja de que Dios esté con ustedes? Que los va a proteger, que los va a cuidar. Si ustedes lo aman a Él, si ustedes se preocupan por Él, Él se va a preocupar por ustedes. Recuerdo una de las anécdotas. Yo estaba pequeño. Recuerdo que un día se metió una vaca allá en la casa. Y era una vaca mansita del vecino. Y nosotros sabíamos que era mansita. Papá dijo, a sacar la vaca. Y nos fuimos todos a sacar la vaca. Pero no sabíamos que no se podía acorralar, acosar al animal. Y se fueron también los perros. No sabían que la vaca le tenía pavor a los perros. Y nos fuimos a sacar el animal. Y corría por aquí. Aquellos la trancaron por allá. Y comenzamos a jugar con la vaca. Hasta que la vaca se puso brava. Cuando vimos que la vaca se puso brava, pues todo el mundo salió corriendo. Pero mi hermano mayor y mi persona nos quedamos a un lado que no podíamos cruzar. La cerca para protegernos. Los demás pasaron la cerca. Y nosotros nos quedamos allí. Y Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Papá siempre nos ha enseñado a confiar en Dios. En que si Dios está con nosotros, nadie me podía hacer daño. Diosito, ayúdanos. Y la vaca embistió a mi hermano. Cuando la vaca miró a mi hermano, y le dije, ay, cubra a mi hermano. Pero mi hermano era un águila y muy ágil. Y cuando la vaca se le tiró a clavarlo con los cachos, tenía los cachos bien largos y afilados. Mi hermano le sacó al lance la vaca, metió los cachos en una mata de plátano. Sacó los cachos otra vez y se le fue a mi hermano. Cuando le iba a dar a mi hermano, le sacó el lance. Y otra vez pasó la vaca y no lo pudo tocar. Y regresó de nuevo. Tres veces le sacó el lance. Se tiró por la cerca y pasó. Y cuando yo vi la vaca, que me miró a mí, salí corriendo. Y la vaca a pata mía. Y yo, Dios mío. Y cuando ya me iba a dar la vuelta, me caí. Señor, que la vaca no me mate. Y caí. La vaca se me tiró encima. Clavó los cachos en el suelo. Y Dios no permitió que sacaran los cachos de ahí. Yo quedé en medio de los dos cachos. Y ella con los cachos clavados en la tierra. Mi hermano me gritaba, sálgase de ahí, sálgase. Que yo pensaba que estaba muerto. Y decía, me mató, me mató. Pero mi hermano me decía, no, usted no está muerto. Sálgase de allí. Y comencé a arrastrarme por medio de los cachos. Cuando yo pasé ya la cerca, la vaca pudo sacar los cachos. Y ahí aprendí una gran lección. Dios no permitió que esa vaca me hiciera daño. Porque él es poderoso, como decía mi padre. Y él me tiene a mí preparado para una obra buena. Me gustaría conocer tu opinión sobre esta divertida anécdota de fe del padre Luis Toro en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 gloria en mi Señor.